El desastre de tu vida fue cuando te marchaste No importó que te quisiera, feliz tú me dejaste Ahora quieres regresar a mi lado vida mía Eso ya no podrá ser, eso ya no podrá ser Tengo nueva compañía Oye, oye bien lo que te digo Que ya no merece que la engañe contigo Ahora quieres regresar a mi lado vida mía Eso ya no podrá ser, eso ya no podrá ser Tengo nueva compañía Si te quieres enterar La mujer que está conmigo Quiere mucho mi cariño Y me sabe valorar Ella dice que me ama Y ya no es como contigo Ella tiene la verdad Ella tiene la verdad Con amor me lo ha ofrecido Sigue, sigue feliz tu camino Aquí no vuelvas No quiero nada contigo Ella dice que me ama Y ya no es como contigo Por eso sigue, sigue feliz tu camino No, aquí no vuelvas No quiero nada contigo No, aquí no es como 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 contigo